Que de que viejo Mira, siempre lo mismo Y la verdad, como siempre lo mismo En serio, siempre lo mismo En serio viejo, esto me está causando hasta lo extraño Bueno, ahora si comenzamos Hola Youtube, soy Ben Jai, te lo estoy en esta ocasión Estamos acá en un nuevo video En esta ocasión estamos jugando en mi place En esta ocasión, si creas un place Y ahí te aparecerá un place Bueno, voy a enseñarte como encontrar Cosas secretas que hay acá en tu place Este es mi place Si lo quieren encontrar Se llama Super Hyder Estrella Place Así que bueno, bueno, este se llama Lenterna, está muy fácil, en serio Lo puedes encontrar en el cofre, así que Así que vamos a pasar al siguiente Salimos a la puerta Nanananananananana Si ven chicos, la verdad Si estás iniciando tu cuenta de Roblox Vamos a ver si tú Puedes encontrar las cosas Bueno, ya encontré ese primero El primero está fácil, en serio Lo que falta de encontrar es el segundo Tres cosas, hay tres cosas sencillas chicos Faltan dos Mira, acá, esto es una Este lugar Que es este Mira chicos, a ver Ahora si vamos a subirnos Ya ahí nos encontramos otra casa Como el episodio piloto del mundo de Hyder Like para la parte dos Vamos a ver Vamos a ver con esta linterna Esto sí que esta vez Mira, el lugar que puedes encontrar Mira, el segundo lugar Es este La segunda cosa que puedes encontrar es este Mira Espérate que se Espérate Listo, ya se amplió Ahora sí, mira Se ve Hay un cofre Así que vamos a apagarlo Y mira lo que aparecerá Mira Este es un tarro Pero mira lo que sale Mira Uh Salen grillos Chicos, salen grillos Y el tercero Es lo que falta Ustedes ya saben del tercero Así que Vamos Esto es Roblox En Hyder estrella Place Chicos, es necesario Bueno Ahora sí El siguiente Escondite que está aquí Mira En esa cueva que está detrás ahí Mira Si ves un cofre Es este Mira Lo que puedes encontrar A ver si me puedo entrar En mi tracerito pequeño Mira Encontramos un reloj Mira lo que puede servir Mira Si ves chicos Se puede hacer Se puede amanecer Mira, amanecer Pasar el tiempo En serio Como para pasar el futuro En serio chicos Bueno Bueno Espero que les haya gustado Denle like Comenten Suscríbanse Así que nos vemos En el siguiente video Adiós